Diputados del Congreso de la República lograron aprobar el Decreto 14-2022 que reforma la Ley Constitutiva del Ejército de Guatemala y permite ampliar la edad de retiro en todas las jerarquías del personal en servicio activo. Los cambios contemplan que los oficiales del Ejército de Guatemala podrán estar más tiempo dentro de la institución militar y pasarán a retiro al cumplir los 35 años de servicio o los 65 años de edad. Según lo que se explicaba en la iniciativa de ley, la normativa vigente refiere a que a los 30 años de servicio y a los 60 años de edad pasarán a situación de retiro. Los oficiales generales, oficiales superiores y oficiales subalternos serán dados de baja al cumplir 36 años y ya no a los 33 años de servicio. Si no han cumplido los años de servicio que establecerá la ley, pasarán a la Dirección de Personal del Estado Mayor de la Defensa con funciones de asesores, consultores e instructores. Gracias.